Se supone que si te pones mostaza en los pies, en la planta de los pies, va temperatura a subir. Que ese uño es cierto. Sí, pero tarda tiempo. Vamos a tratar de si en la palma de la mano tiene el mismo efecto. 39. ¿39? Sí, te juro que sí. A ver. Voy al doctor.